Haz temblar a quienes te desprecian con estas 10 acciones silenciosas, estoicismo. ¿Alguna vez has sentido el desprecio de alguien que no valora quién eres o lo que representas? Es una experiencia que puede ser dolorosa, pero también una oportunidad para redescubrir tu poder interior. En este video, vamos a explorar cómo el estoicismo y acciones silenciosas pueden transformar la forma en que enfrentas el desprecio. Aquí no se trata de buscar venganza, sino de aprender a mantener tu dignidad y demostrar tu fortaleza sin necesidad de palabras. Imagina que cada mirada desdeñosa, cada comentario hiriente o cada acto de rechazo se convierte en una chispa que enciende tu resiliencia. Lo que aprenderás aquí no solo hará temblar a quienes te desprecian, sino que también te permitirá construir una vida basada en el respeto y el amor propio. Este video no es sobre ellos, es sobre ti y sobre cómo puedes usar el desprecio como un trampolín hacia una versión más fuerte y segura de ti mismo. Quédate conmigo, porque al final de este video no solo entenderás cómo el silencio puede ser más poderoso que cualquier respuesta, sino que también tendrás 10 acciones prácticas basadas en el estoicismo y las enseñanzas de Rolando Goicochea para enfrentarte al desprecio de una manera que inspire respeto y admiración. Esto no es solo teoría, es una guía para empoderarte y reclamar tu espacio en el mundo. Pero atento, porque esto no es lo que normalmente escucharías sobre cómo enfrentar a quienes te desprecian. Aquí no hablaremos de confrontaciones ni de ganar discusiones. Lo que te voy a compartir es algo mucho más útil, algo que cambia la dinámica desde la raíz, tu capacidad para mantener la calma, actuar desde la razón y proyectar una seguridad inquebrantable. Prepárate, porque lo que viene puede cambiar la forma en que enfrentas el desprecio para siempre. La filosofía estoica nos enseña que lo que realmente importa no es lo que otros piensan o hacen, sino cómo decidimos responder a ello. Epicteto decía, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa. Aquí comienza nuestro viaje hacia el poder del silencio y la acción intencional. Cuando alguien te desprecia, su intención es hacerte sentir menos, pero lo que no esperan es que respondas desde un lugar de fortaleza interna. El estoicismo no propone ignorar las emociones, sino aprender a controlarlas. Marco Aurelio lo resumió perfectamente, tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. La primera acción silenciosa que puedes tomar es simple, pero poderosa, no reaccionar. Cuando eliges no responder al desprecio, estás demostrando que no tienen poder sobre ti. Rolando Goicochea lo explica así, el silencio no es vacío, es fuerza contenida. Es la manera en que declaras tu valor sin gastar energía en quienes no lo merecen. En las próximas partes, exploraremos cómo estas acciones silenciosas pueden cambiar no sólo tu percepción de ti mismo, sino también la forma en que quienes te desprecian te ven. Pero atento, porque hay algo que quizás no has considerado y que podría transformar por completo como manejas estas situaciones. No te vayas, porque lo que viene no sólo será revelador, sino profundamente práctico. Espero que estés disfrutando de este contenido, pero tengo un mensaje muy importante que darte. Si el contenido que te compartí te ayudó, te inspiró o te brindó un momento especial, puedes apoyarme dejando un súper gracias. Es una forma de contribuir al crecimiento de este canal, ayudándome a seguir creando material de valor para ti y para todos. Tú eliges el monto que quieras aportar, y créeme, cada súper gracias significa mucho más que un simple gesto, es un recordatorio de que este esfuerzo vale la pena gracias a ti. Además, quiero compartirte el curso 30 días de amor propio de Rolando Goicochea, cuyo enlace está en el primer comentario. Este curso te enseñará a disfrutar de tu vida desde el merecimiento, renovará tu autoconfianza con ejercicios prácticos, te liberará del peso del rechazo y el que dirán, y te ayudará a marcar límites claros para mantener tu dignidad. Rolando, coach de amor propio y sanación emocional, lleva más de 10 años ayudando a personas a transformarse tras rupturas amorosas. Su experiencia personal y profesional es la guía perfecta para que también puedas descubrir tu mejor versión. No te lo pierdas. Listo. Sigue disfrutando de este video. Cuando te enfrentas al desprecio, el estoicismo nos ofrece herramientas prácticas que van más allá de las palabras. Este enfoque no busca venganza ni confrontación, sino que se basa en acciones silenciosas que fortalecen tu carácter y protegen tu dignidad. Estas acciones no solo te benefician a ti, sino que también alteran la percepción de quienes te desprecian, porque rompen el ciclo de expectativas y reacciones emocionales. Epicteto decía, recuerda que no son los eventos externos los que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellos. Este principio es clave para enfrentar el desprecio con serenidad. Si eliges no interpretar las acciones de los demás como un reflejo de tu valor personal, estás recuperando el control. A partir de aquí, las acciones silenciosas que vamos a explorar tienen como objetivo devolverte el poder sobre ti mismo. Primera acción, no reacciones impulsivamente. Cuando alguien te desprecia, su objetivo muchas veces es provocarte, hacerte dudar de ti mismo o sacarte de tu centro. La reacción inmediata puede ser querer justificarte o confrontar, pero Marco Aurelio nos recuerda, tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Guardar silencio y no reaccionar demuestra que no les das el poder de controlar tus emociones. Rolando Goicochea complementa esta idea diciendo, el silencio no es una forma de huir, es una elección consciente de no entrar en un juego que solo drena tu energía. Cada vez que decides no responder, estás enviando un mensaje claro, no tengo tiempo para esto. Este silencio rompe las expectativas de quien busca tu reacción y te da espacio para actuar desde un lugar de calma. Segunda acción, reflexiona sobre tu valor. El desprecio muchas veces activa nuestras inseguridades más profundas, haciéndonos dudar de nuestro valor. Sin embargo, Seneca decía, nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. Cuando eliges reflexionar en lugar de reaccionar, estás reafirmando que tu valor no depende de la opinión de los demás. Rolando lo expresa así, el desprecio no es un reflejo de tu valor, sino de las limitaciones de quien lo proyecta. Cuando lo entiendes, te liberas de la necesidad de demostrar nada. Reflexionar sobre tu propio valor es un acto de autocuidado y una declaración silenciosa de dignidad. Tercera acción, establece límites invisibles. El estoicismo nos enseña la importancia de establecer límites claros, no solo con palabras, sino con acciones. Epicteto afirmaba, el hombre que se respeta a sí mismo no necesita explicar sus límites, los vive. Establecer límites invisibles significa decidir qué comportamientos aceptas y cuáles no, sin necesidad de entrar en discusiones. Rolando agrega, tu paz es tu mayor prioridad. Cuando decides no involucrarte en dinámicas que comprometen tu bienestar, estás estableciendo un límite claro y firme. Este tipo de acción no requiere confrontación, simplemente actúas desde un lugar de respeto hacia ti mismo. Cuarta acción, enfócate en tu crecimiento. Una de las mejores formas de responder al desprecio es redirigir tu energía hacia actividades que te fortalezcan y te hagan crecer. Marco Aurelio decía, haz lo que tengas que hacer, pero hazlo con excelencia. En lugar de gastar tiempo y energía en quienes te desprecian, enfócate en construir una vida que refleje tus valores y aspiraciones. Rolando lo resume de manera contundente, la mejor respuesta a quienes te desprecian es mostrarles que su opinión no tiene impacto en tu progreso. Cuando eliges crecer en lugar de estancarte en el desprecio, estás enviando un mensaje poderoso, no solo a ellos, sino a ti mismo. Quinta acción, usa el desprecio como motivación silenciosa. El desprecio puede ser una fuente de motivación, no para demostrar nada a los demás, sino para reafirmarte a ti mismo que eres capaz de superar cualquier obstáculo. Seneca decía, el alma se fortalece en la adversidad. Cada vez que alguien intenta menospreciarte, tienes la oportunidad de usar esa experiencia como un impulso para avanzar. Rolando lo expresa así, el desprecio no te define, lo que haces con el sí. Úsalo como un recordatorio de lo lejos que puedes llegar, incluso cuando otros no lo crean. Esta acción silenciosa transforma una experiencia negativa en una herramienta de crecimiento personal. Estas primeras cinco acciones no solo te protegen del impacto emocional del desprecio, sino que también alteran la dinámica de poder. Al no reaccionar impulsivamente, reflexionar sobre tu valor, establecer límites invisibles, enfocarte en tu crecimiento y usar el desprecio como motivación, estás demostrando que no solo eres fuerte, sino también resiliente. En la próxima parte, exploraremos cinco acciones adicionales que te permitirán profundizar aún más en estas prácticas y fortalecer tu capacidad para enfrentar cualquier tipo de desprecio con serenidad y dignidad. Pero atento, porque lo que viene no solo te empoderará, sino que también te mostrará cómo estas acciones silenciosas pueden transformar no solo tus relaciones, sino tu vida entera. En esta sección continuaremos explorando las acciones silenciosas que pueden hacer temblar a quienes te desprecian, pero más importante aún, fortalecer tu carácter y dignidad. Estas últimas cinco acciones están diseñadas para transformar no solo cómo manejas el desprecio, sino también cómo te percibes a ti mismo. Son herramientas prácticas inspiradas en la filosofía estoica y los principios de amor propio que Rolando Goicochea enseña. Sexta acción, sé como una piedra gris. La técnica de la piedra gris es una estrategia de desapego emocional. Cuando alguien intenta provocarte con desprecio, actuar como una piedra gris significa mantener una postura neutral, casi indiferente, que no genera más combustible para el conflicto. Epicteto lo decía así, no permitas que las acciones de los demás te roben tu serenidad. Rolando complementa esta idea, ser como una piedra gris no significa ignorar tus emociones, sino protegerlas de quienes no saben valorarlas. Esta acción demuestra que no necesitan tus reacciones para validarse. Estás eligiendo preservar tu energía y paz interior. Séptima acción, construye una vida que inspire respeto. En lugar de centrarte en quienes te desprecian, enfócate en construir una vida que refleje tus valores y metas. Marco Aurelio decía, vive como si el mundo estuviera observando, pero no para impresionarlo, sino para estar en paz contigo mismo. Este principio te invita a actuar desde la autenticidad y el propósito, sin preocuparte por las opiniones ajenas. Rolando afirma, tu mayor triunfo no es demostrarles nada a los demás, sino crear una vida que hable por sí sola. Al construir una vida rica en experiencias y logros personales, estás mostrando que su desprecio no define tu camino. Octava acción, practica la autocompasión. Cuando alguien te desprecia, es fácil caer en el autojuicio y pensar que el problema está en ti. Sin embargo, la autocompasión es una herramienta poderosa para superar estas emociones. Séneca decía, sé amable contigo mismo, nadie merece tu bondad más que tú. Rolando añade, la autocompasión no es complacencia, es aceptación. Es mirarte a ti mismo con ojos comprensivos, especialmente en los momentos difíciles. Esta acción silenciosa te permite reconectar contigo mismo y sanar desde adentro. Novena acción, aprende a soltar. El estoicismo nos enseña que aferrarnos a emociones o pensamientos negativos nos causa más daño que el evento en sí. Epicteto decía, aquello que te perturba no está en los hechos, sino en cómo te aferras a ellos. Soltar el desprecio de los demás no significa justificarlo, sino liberarte de su impacto. Rolando lo expresa así, soltar no es olvidar lo que pasó, sino decidir que no tiene poder sobre ti. Es un acto de amor propio. Este proceso no es inmediato, pero cada vez que eliges soltar, estás liberándote de una carga innecesaria. Décima acción, cultiva el silencio interno. La acción más poderosa de todas es aprender a cultivar el silencio interno, ese espacio dentro de ti donde las opiniones de los demás no tienen cabida. Marco Aurelio lo decía así, busca refugio en tu mente, donde encontrarás calma y libertad. Este silencio no es sólo ausencia de ruido externo, sino una conexión profunda contigo mismo. Rolando explica, el silencio interno es tu mayor fortaleza. Es donde encuentras claridad y te recuerdas a ti mismo quién eres, independientemente de lo que los demás piensen o digan. Practicar este silencio es un acto continuo que transforma cómo enfrentas el mundo. Estas cinco acciones finales completan un conjunto de herramientas que no sólo te protegen del desprecio, sino que también te permiten crecer a través de él. Al ser como una piedra gris, construir una vida que inspire respeto, practicar la autocompasión, aprender a soltar y cultivar el silencio interno, estás fortaleciendo tu relación contigo mismo y demostrando que nadie tiene el poder de definir tu valor. El impacto de estas acciones no sólo es personal, sino que también altera la percepción que los demás tienen de ti. Al actuar desde un lugar de serenidad y confianza, envías un mensaje claro, no eres alguien a quien se pueda menospreciar fácilmente. Pero más importante aún, estás construyendo una vida basada en tus valores y en tu amor propio. ¿Te has preguntado alguna vez cómo responderías si alguien intentara menospreciarte o cuestionar tu valor? ¿Cuándo sientes el peso del desprecio de los demás, te detienes a reflexionar sobre qué dice eso de ellos y no de ti? ¿Podrías transformar esas emociones negativas en una oportunidad para reforzar tu carácter y crecer internamente? ¿Qué sucede dentro de ti cuando eliges no reaccionar ante el desprecio? ¿Crees que ese silencio puede ser más poderoso que cualquier palabra? Si fueras capaz de pausar y no responder inmediatamente, ¿cómo cambiaría la dinámica entre tú y quien te desprecia? Cuando alguien intenta minimizarte, ¿has pensado en cómo construir una vida tan sólida que sus palabras pierdan todo significado? ¿Qué pasos podrías dar hoy para enfocarte en tus metas personales en lugar de preocuparte por las opiniones ajenas? ¿Qué significa para ti ser como una piedra gris en estas situaciones? ¿En qué medida permites que el desprecio de los demás influya en tu autoestima? ¿Podrías redirigir esa energía hacia actividades que fortalezcan tu confianza y tu sentido de propósito? ¿Cómo cambiaría tu percepción de ti mismo si decidieras que el desprecio no tiene poder sobre tu valor? ¿Cuándo fue la última vez que practicaste la autocompasión? ¿En momentos de desprecio, te tratas con la misma amabilidad que le ofrecerías a un amigo cercano? ¿Qué te detiene de verte con ojos más comprensivos y menos críticos en estos momentos? Si alguien te desprecia, ¿qué te dice esa situación sobre ellos? ¿Podrías verlo como una oportunidad para observar sus inseguridades en lugar de internalizar sus críticas? ¿Cómo se siente saber que el desprecio a menudo refleja más a quien lo expresa que a quien lo recibe? ¿Crees que es posible soltar el desprecio sin aferrarte al dolor que te causó? Si pudieras dejar ir las palabras o acciones de quienes te desprecian, ¿qué espacio emocional podrías liberar en tu vida? ¿Qué tan dispuesto estás a soltar el peso de lo que no puedes cambiar? ¿Cuándo piensas en tu silencio interno, qué imágenes vienen a tu mente? ¿Es un lugar de calma al que puedes acudir en momentos de conflicto? Si pudieras cultivar ese espacio dentro de ti, ¿cómo te ayudaría a enfrentar el desprecio y otras adversidades? ¿Qué tan a menudo eliges la reacción en lugar de la reflexión? Si pudieras detenerte un momento antes de responder a un comentario hiriente, ¿cómo cambiaría la forma en que manejas esas interacciones? ¿Podrías encontrar poder en la pausa? Si quienes te desprecian esperaran verte caer, ¿qué impacto tendría en ellos verte seguir adelante con dignidad y serenidad? ¿Cómo puedes demostrarles, con tus acciones, que no tienen el control sobre ti que ellos creen tener? ¿Cómo puedes integrar estas acciones en tu vida cotidiana, no solo en momentos de conflicto, sino como un reflejo constante de tu fortaleza interna? ¿Qué significa para ti vivir una vida que inspire respeto y no dependa de la aprobación externa? ¿Qué harías diferente si supieras que tu reacción al desprecio no es una obligación, sino una elección? ¿Cómo cambiaría tu perspectiva si vieras cada interacción como una oportunidad para reafirmar tu paz interior y tu amor propio? ¿Estas preguntas son una invitación para reflexionar y, más importante aún, actuar? Las acciones silenciosas que hemos explorado no son teorías abstractas, son herramientas que puedes usar hoy mismo para transformar cómo enfrentas el desprecio y cómo te relacionas contigo mismo. ¿Estás listo para dar ese paso? Clara siempre había sido una persona que buscaba la validación de los demás. Desde pequeña, había aprendido que agradar era su mejor herramienta para evitar conflictos y mantener relaciones. Pero ese día, algo dentro de ella cambió. Estaba sentada en una sala de reuniones, frente a un grupo de compañeros de trabajo, cuando escuchó a Rodrigo, su jefe, hacer un comentario que atravesó como una daga su confianza. Es evidente que algunas personas no están a la altura de las expectativas, pero bueno, no todos podemos brillar en lo que hacemos, dijo Rodrigo, mientras dirigía una mirada fugaz hacia Clara. El silencio en la sala fue ensordecedor. Clara sintió como todos los ojos se posaban sobre ella, pero nadie dijo nada. No era la primera vez que Rodrigo hacía comentarios despectivos, pero esta vez se sintió diferente. Mientras su corazón latía con fuerza y un nudo se formaba en su garganta, algo dentro de ella decidió que no respondería de la manera habitual. No iba a justificarse ni a discutir. En lugar de eso, eligió guardar silencio. Esa noche, Clara llegó a casa con las palabras de Rodrigo aún resonando en su mente. Se sentó en el sofá, abrió su laptop y buscó un video que había visto en YouTube semanas antes, titulado As temblar a quienes te desprecian con acciones silenciosas. La voz serena de Rolando Goicochea llenó la habitación. El desprecio no tiene poder sobre ti a menos que se lo des. Cuando alguien intenta menospreciarte, no está hablando de ti, sino de sus propias inseguridades. Elige no reaccionar y observa cómo esa dinámica comienza a cambiar. Clara respiró profundamente. Había algo en esas palabras que resonaba en ella. Decidió aplicar la primera acción, no reaccionar impulsivamente. Mientras veía el video, Rolando continuaba explicando. La fortaleza no está en enfrentarte a quienes te desprecian, sino en no permitir que su desprecio toque tu dignidad. Al día siguiente, Clara volvió al trabajo. Rodrigo no tardó en hacer otro comentario sarcástico sobre uno de sus proyectos. Esta vez, Clara lo miró directamente, mantuvo la calma y no dijo nada. Su silencio pareció desconcertarlo. Rodrigo estaba acostumbrado a que ella intentara justificarse o defenderse, pero esta vez no obtuvo nada. Era como si hubiera lanzado un dardo que se desvaneció en el aire. Durante el almuerzo, Clara compartió lo sucedido con su amiga Laura. ¿Cómo puedes quedarte callada? Preguntó Laura, visiblemente molesta. ¿Deberías enfrentarlo? No voy a jugar su juego, respondió Clara con tranquilidad. Ya no se trata de él, se trata de mí. Laura frunció el ceño, pero no insistió. Clara sabía que su amiga lo decía desde un lugar de preocupación, pero también entendía que responder no la llevaría a ninguna parte. Había tomado la decisión de proteger su paz, y ese silencio era su primera barrera. Esa misma tarde, mientras trabajaba en su escritorio, recibió un correo de Rodrigo pidiendo cambios innecesarios en un proyecto que ya estaba aprobado. Clara sintió la familiar sensación de frustración, pero recordó la segunda acción, reflexionar sobre su valor. Se levantó, salió al pasillo y respiró profundamente. Esto no es sobre mí, se dijo. Mi valor no depende de su aprobación. Cuando volvió a su escritorio, decidió abordar el proyecto desde un lugar de calma, sin permitir que la situación la abrumara. No era su misión, sino una elección consciente de no alimentar el conflicto. Esa noche, Clara abrió nuevamente su laptop para escribir en su diario. Anotó, hoy elegí mi paz sobre mi orgullo. No reaccioné y, aunque fue difícil, siento que gané algo más valioso, el control sobre mí misma. Mientras escribía, recordó otra frase de Rolando. Tu silencio no es una derrota, es una declaración de que tu valor no está en juego. El impacto del silencio de Clara no pasó desapercibido. Rodrigo comenzó a mostrarse incómodo en sus interacciones con ella. Al no obtener las reacciones que esperaba, sus intentos de desprecio parecían perder fuerza. Pero lo más importante fue cómo Clara empezó a verse a sí misma. Por primera vez, sentía que estaba recuperando el poder que había dejado en manos de otros durante tanto tiempo. Sin embargo, este era sólo el comienzo de su transformación. En la próxima parte, veremos cómo Clara profundiza en las acciones silenciosas, enfrentando nuevos desafíos y descubriendo la verdadera fortaleza que se encontraba dentro de ella. La mañana siguiente, Clara se despertó sintiéndose diferente. Había algo en su interior que antes no estaba, una calma que la envolvía, como un escudo invisible. Mientras se preparaba para ir al trabajo, recordó una de las frases de Rolando Goicochea que había anotado en su diario. Tu dignidad no necesita palabras para hacerse evidente. Se refleja en tus acciones y en cómo decides enfrentarte al mundo. Ese día, Rodrigo volvió a sus habituales comentarios despectivos durante una reunión. Mientras revisaban los avances del proyecto, lanzó una burla sobre un gráfico que Clara había preparado. ¿Esto es lo mejor que puedes hacer? Quizá deberíamos pedirle a alguien más que lo revise. Clara lo miró con tranquilidad, respiró profundamente y, con voz firme pero calmada, respondió. El gráfico cumple con los objetivos que acordamos. Si tienes alguna sugerencia específica, puedo considerarla. Rodrigo pareció sorprendido por su respuesta. No era la reacción que esperaba. No había justificación ni confrontación, solo una seguridad tranquila que desarmó su intento de menospreciarla. Los demás en la sala parecían notar el cambio en Clara y algunos incluso asintieron discretamente en señal de apoyo. Esa tarde, Clara almorzó con Laura, quien estaba visiblemente impresionada. ¿Qué te pasó? Preguntó Laura. Nunca antes habías manejado a Rodrigo de esa manera. Decidí que ya no voy a permitir que sus comentarios definan cómo me siento conmigo misma. Clara sonrió mientras bebía un sorbo de su café. Estoy practicando lo que aprendí de Rolando Goicochea. Es un proceso, pero me siento más fuerte. Laura la miró con admiración. Quiero aprender eso también. ¿Me inspiras, Clara? Durante las semanas siguientes, Clara comenzó a aplicar más de las acciones silenciosas que había aprendido. Recordó la tercera acción, establecer límites invisibles. Un día, Rodrigo le asignó una tarea que no era parte de sus responsabilidades, algo que antes habría aceptado sin cuestionar. Esta vez, Clara decidió que no lo haría. Se acercó a Rodrigo y, con voz serena, dijo. Entiendo que esta tarea es importante, pero no está dentro de mis responsabilidades. Sugiero que se asigne a alguien más adecuado para ello. Rodrigo la miró, claramente molesto, pero no pudo argumentar en su contra. Clara había hablado desde un lugar de seguridad, sin necesidad de justificar su postura. Su respuesta no solo fue firme, sino también respetuosa, lo que dificultaba cualquier represalia. Esa noche, mientras escribía en su diario, Clara reflexionó sobre el poder de los límites. Hoy aprendí que decir, no, es una forma de proteger mi tiempo y mi energía. No necesito justificar mis límites, solo respetarlos. Sentía que, poco a poco, estaba recuperando el control sobre su vida. El impacto de su transformación no solo se reflejaba en su relación con Rodrigo, sino también en cómo se veía a sí misma. Decidió inscribirse en un curso de diseño gráfico avanzado, algo que había postergado por años. Sabía que su crecimiento profesional era una manera de reafirmar su valor, no para los demás, sino para sí misma. En una conversación con Laura, compartió su decisión. Quiero seguir creciendo, no por demostrarle nada a Rodrigo o a nadie más, sino porque quiero sentirme orgullosa de lo que hago. Esa es la clara que siempre quise ver. Laura sonrió. Estoy tan orgullosa de ti. Mientras avanzaba en su proceso, Clara recordó la cuarta acción, usar el desprecio como motivación silenciosa. En lugar de dejar que los comentarios de Rodrigo la detuvieran, los utilizó como un recordatorio de que su valor no dependía de él. Cada día que elegía avanzar a pesar de sus comentarios, sentía que estaba ganando. Una tarde, mientras revisaba unos informes, Rodrigo se le acercó con una actitud inesperadamente conciliadora. Clara, quería decirte que tu trabajo en el último proyecto fue excelente. Buen trabajo. Clara lo miró, sorprendida por sus palabras. Sabía que no era una disculpa, pero tampoco esperaba recibir un elogio de él. Su respuesta fue simple, sin emoción exagerada ni sarcasmo. Esa noche, mientras escribía en su diario, Clara reflexionó sobre lo sucedido. No sé si Rodrigo realmente cambió, pero eso ya no importa. Lo importante es que yo cambié. Ya no necesito su aprobación, y eso es liberador. La transformación de Clara no solo estaba en su relación con Rodrigo, sino también en cómo se enfrentaba a los desafíos diarios. Estaba aprendiendo a soltar, a no aferrarse a los comentarios negativos y a enfocar su energía en lo que realmente importaba, su crecimiento y su paz interior. En la próxima parte, veremos cómo Clara lleva estas enseñanzas a un nuevo nivel, enfrentando desafíos aún mayores y descubriendo el verdadero poder de las acciones silenciosas. Un mes después de que Clara comenzara a aplicar las acciones silenciosas aprendidas, los cambios en su vida eran evidentes. No solo había transformado su relación con Rodrigo, sino que también había fortalecido la confianza en sí misma y redefinido sus prioridades. Sin embargo, un nuevo desafío estaba a punto de poner a prueba todo lo que había aprendido. Una mañana, mientras Clara revisaba algunos correos, recibió uno de Recursos Humanos convocándola a una reunión de evaluación. Esto era algo común en su empresa, pero el nombre de Rodrigo como parte del panel evaluador la inquietó. Sabía que él tenía una influencia considerable en esas decisiones y la posibilidad de que intentara usar su poder en su contra la llenó de nervios. Clara cerró el correo y respiró profundamente. Recordó la quinta acción silenciosa, cultivar el silencio interno. Se dijo a sí misma, no puedo controlar lo que él haga o diga, pero sí puedo controlar cómo decido enfrentar esta situación. Esa tarde, decidió preparar sus notas y logros con calma, enfocándose en lo que estaba bajo su control. El día de la reunión, Clara entró a la sala con una actitud tranquila y confiada. Rodrigo estaba allí, junto con otros dos evaluadores. Comenzaron revisando su desempeño y mientras hablaban, Rodrigo hizo un comentario sutilmente despectivo. Parece que Clara ha tenido algunos altibajos, pero supongo que todos estamos aprendiendo, ¿verdad? Clara sintió una punzada de molestia, pero en lugar de reaccionar, eligió responder con serenidad. Es cierto que todos estamos en un proceso de aprendizaje. Y en mi caso, he utilizado esos momentos como oportunidades para mejorar. Aquí están algunos ejemplos concretos de cómo he superado esos desafíos. Mientras exponía sus logros, Clara notó cómo los otros evaluadores parecían impresionados por su preparación y profesionalismo. Incluso Rodrigo comenzó a quedarse en silencio, sin encontrar espacios para interrumpirla. Al final de la reunión, uno de los evaluadores comentó, Clara, estás demostrando un crecimiento notable. Sigue así. Cuando salió de la sala, Clara sintió una mezcla de alivio y orgullo. Había enfrentado el desafío con dignidad y había mantenido el control sobre sus emociones. Esa noche, escribió en su diario, hoy aprendí que la mejor manera de enfrentar el desprecio es dejar que mis acciones hablen por mí. El silencio no es pasividad, es poder. Unos días después, Laura la invitó a tomar un café para celebrar el fin de la evaluación. ¿Cómo te sentiste? Preguntó Laura mientras tomaba un sorbo de su late. Honestamente, nerviosa al principio, pero al final, sentí que estaba lista. Rodrigo intentó hacerme tambalear, pero no pudo. Creo que finalmente entiende que ya no tiene el control sobre mí. Eso es increíble, Clara. De verdad, eres un ejemplo. Laura sonrió con admiración. ¿Sabes? Creo que necesito aplicar esas acciones en mi vida también. Clara rió suavemente. Es un proceso, pero vale la pena. Me siento más en paz conmigo misma que nunca. Las semanas continuaron, y Clara empezó a notar que Rodrigo interactuaba con ella de una manera diferente. Ya no hacía comentarios despectivos ni intentaba menospreciarla en público. Aunque seguía siendo reservado, su actitud hacia ella parecía más neutral, casi respetuosa. Clara sabía que esto no era porque él hubiera cambiado, sino porque su comportamiento ya no obtenía las reacciones que él esperaba. Una tarde, mientras Clara organizaba algunos papeles en su escritorio, Rodrigo se acercó. Clara, quería agradecerte por tu trabajo en el último proyecto. Lo hiciste muy bien. Clara levantó la vista, sorprendida. Gracias, Rodrigo. Lo aprecio mucho. Fue una interacción breve, pero significativa. Clara entendió que no necesitaba su validación, pero ese reconocimiento era una señal de que su transformación había tenido un impacto incluso en él. Esa noche, mientras Clara reflexionaba sobre todo lo que había sucedido en los últimos meses, sintió una gratitud profunda hacia sí misma por haber elegido el camino del silencio y la fortaleza. Recordó las palabras de Rolando Boicochea. El desprecio no puede tocarte cuando decides que tu paz es más importante que cualquier opinión externa. Clara había aprendido a ser la protagonista de su propia historia, no la víctima de las acciones de los demás. Había utilizado el desprecio como una herramienta para crecer y redescubrir su valor. Ahora sabía que no importa cuántos Rodrigo aparecieran en su vida, siempre tendría el poder de elegir cómo enfrentarlos. En las semanas siguientes, Clara compartió lo aprendido con otros compañeros de trabajo que también habían sido víctimas del comportamiento de Rodrigo. Sin buscar venganza ni alentar el conflicto, simplemente les mostró cómo las acciones silenciosas podían ser una respuesta más poderosa que cualquier confrontación. Un día, Laura le preguntó, ¿Te das cuenta de cuánto has cambiado, Clara? Antes, habrías evitado cualquier situación con Rodrigo, pero ahora, ahora inspiras a otros. Clara sonrió y respondió, Lo que importa no es cómo los demás te tratan, sino cómo decides tratarte a ti mismo. Y yo decidí que merezco paz y respeto. La historia de Clara no terminó con un final espectacular ni con un cambio radical en Rodrigo. Terminó con algo mucho más importante, una transformación interna que la preparó para cualquier desafío futuro. En cada interacción, Clara llevaba consigo las lecciones aprendidas, demostrando que la verdadera fortaleza no está en lo que dices, sino en cómo decides vivir. La historia de Clara encarna de manera vívida los principios del estoicismo aplicados a la vida cotidiana, mostrando cómo la filosofía antigua puede ofrecer herramientas prácticas para enfrentar desafíos modernos. Desde el momento en que experimenta el desprecio de Rodrigo, su transformación comienza con un cambio de perspectiva que está profundamente enraizado en la idea estoica de controlar lo que está dentro de uno mismo y soltar lo que está fuera de nuestro control. Epicteto, uno de los principales exponentes del estoicismo, enseñaba, no son las cosas en sí mismas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Clara internaliza este principio al decidir que los comentarios de Rodrigo no tienen el poder de definirla. En lugar de reaccionar impulsivamente, elige no interpretar sus palabras como una amenaza a su valor personal, lo que marca el primer paso en su transformación. El silencio que Clara adopta como respuesta no es una señal de sumisión, sino una acción intencional que refleja autocontrol. Según Marco Aurelio, la mejor forma de defenderte es no parecerte a ellos. Al no entrar en el juego de Rodrigo, Clara demuestra que no está dispuesta a descender al nivel de desprecio que él intenta imponerle. Este acto de resistencia pasiva no solo protege su dignidad, sino que también comienza a desarmar el poder de Rodrigo sobre ella. Otro aspecto esencial del estoicismo que Clara aplica es la práctica de la introspección. Séneca decía, el primer paso hacia la paz es observarnos a nosotros mismos. Clara utiliza su diario como una herramienta para reflexionar sobre sus emociones, evaluar sus acciones y reafirmar su compromiso con su propia paz. Este hábito le permite mantenerse conectada con su propósito y no dejarse llevar por las provocaciones externas. El concepto de establecer límites invisibles es otro principio estoico que Clara adopta. Epicteto aconsejaba, cuida tu propia mente, porque es el único espacio donde realmente tienes poder. Cuando Rodrigo intenta asignarle tareas que no le corresponden, Clara responde con firmeza y serenidad, marcando un límite claro sin necesidad de confrontación. Este acto no solo refuerza su posición, sino que también envía un mensaje de respeto hacia sí misma. La capacidad de Clara para enfrentar las acciones de Rodrigo sin perder su calma refleja el ideal estoico de la fortaleza emocional. Marco Aurelio escribía, el alma fuerte se mantiene imperturbable, sin importar las circunstancias. A través de su silencio y su serenidad, Clara demuestra esta fortaleza, convirtiendo cada interacción con Rodrigo en una oportunidad para practicar el autocontrol y la paciencia. Clara también muestra cómo el desprecio puede ser utilizado como una herramienta para el crecimiento personal. Séneca decía, la adversidad es un terreno fértil para la virtud. En lugar de permitir que los comentarios de Rodrigo la desanimen, Clara los utiliza como una motivación para enfocarse en su desarrollo profesional y personal. Al inscribirse en un curso de diseño gráfico avanzado, Clara demuestra que su energía está dirigida hacia su progreso, no hacia su detractor. El impacto del silencio de Clara en Rodrigo también refleja un principio estoico, la indiferencia hacia los demás es la mejor forma de enseñarles. Al no reaccionar de la manera esperada, Clara obliga a Rodrigo a reevaluar su comportamiento. Aunque este cambio en él puede no ser inmediato ni permanente, su incapacidad para desestabilizar a Clara muestra que ha perdido el control que antes tenía sobre ella. Clara también aplica el concepto de soltar, uno de los pilares del estoicismo. Epicteto decía, no te aferres a nada que no esté bajo tu control. Al dejar de lado la necesidad de justificar sus acciones o buscar la aprobación de Rodrigo, Clara se libera del peso emocional de sus interacciones con él. Esta acción no solo la empodera, sino que también la prepara para enfrentar futuros desafíos con mayor resiliencia. El uso del diario de Clara como una herramienta de reflexión también es un ejemplo de cómo el estoicismo enfatiza la importancia de la escritura y la autoevaluación. Marco Aurelio escribía diariamente en sus meditaciones para recordar sus valores y fortalecer su mente contra las adversidades. Clara sigue este ejemplo al documentar sus pensamientos y emociones, lo que le permite mantener su enfoque y claridad. Finalmente, la historia de Clara muestra cómo el silencio puede convertirse en una herramienta de poder. Rolando Goicochea complementa esta idea diciendo, El silencio no es vacío, es una declaración de que tu paz no está en juego. A través de su transformación, Clara demuestra que el desprecio no puede tocarte cuando decides priorizar tu paz interna sobre las opiniones externas. En la próxima parte, exploraremos cómo las enseñanzas estoicas se manifiestan en las acciones posteriores de Clara y cómo estas acciones no solo fortalecen su carácter, sino que también transforman la dinámica con quienes la rodean. La segunda etapa del viaje de Clara muestra cómo su práctica de las acciones silenciosas evoluciona, profundizando en los principios estoicos mientras enfrenta nuevos desafíos. Este tramo de su historia no solo refuerza su carácter, sino que también destaca cómo estas herramientas impactan en su entorno, transformando la dinámica con Rodrigo y con quienes la rodean. Una de las primeras señales de este crecimiento es la capacidad de Clara para responder con serenidad ante los intentos de Rodrigo de menospreciarla. Marco Aurelio decía, El hombre fuerte es aquel que puede controlar sus emociones, incluso cuando enfrenta insultos o desprecio. Clara encarna esta enseñanza al enfrentar los comentarios de Rodrigo no con ira ni justificaciones, sino con respuestas calmadas y profesionales. Este autocontrol no solo refleja su fortaleza interna, sino que también comienza a desarmar a Rodrigo, quien esperaba una reacción diferente. El estoicismo enfatiza la importancia de actuar desde la razón, no desde la emoción. Epicteto aconsejaba, no dejes que las emociones gobiernen tus decisiones. Clara aplica este principio al abordar la dinámica laboral con Rodrigo. Cuando él intenta asignarle tareas fuera de sus responsabilidades, en lugar de aceptar por miedo o reaccionar de manera defensiva, Clara responde con claridad y firmeza, dejando claro que su tiempo y energía son valiosos. El impacto de establecer límites invisibles también es evidente en esta etapa de su historia. Según Seneca, el respeto comienza cuando uno respeta sus propios límites. Clara entiende que no es necesario gritar o confrontar para marcar límites. Sus acciones, como rechazar tareas inapropiadas y enfocarse en sus objetivos, hablan por sí mismas. Este enfoque muestra que el verdadero poder no reside en imponer tu voluntad sobre los demás, sino en vivir de acuerdo con tus valores. Clara también comienza a usar el desprecio como motivación para crecer. Marco Aurelio escribía, todo lo que sucede es una oportunidad para practicar la virtud. En lugar de permitir que los comentarios de Rodrigo la desanimen, Clara los convierte en un impulso para mejorar sus habilidades y avanzar en su carrera. Al inscribirse en un curso de diseño gráfico avanzado, demuestra que su enfoque está en su progreso, no en los intentos de Rodrigo por menospreciarla. Esta acción refleja otro principio estoico, trabaja en lo que puedes mejorar y deja ir lo que no puedes controlar. Clara comprende que no tiene poder sobre las palabras o acciones de Rodrigo, pero sí sobre su propia evolución profesional. Al invertir en su crecimiento, no solo se fortalece a sí misma, sino que también comienza a redefinir como los demás la ven. El impacto de estas acciones no pasa desapercibido en su entorno. Rodrigo, al no obtener las reacciones que esperaba, comienza a ajustar su comportamiento. Aunque sus comentarios no desaparecen de inmediato, su tono cambia y eventualmente se torna más neutral. Esto refleja un principio estoico clave. Cuando cambias tu comportamiento, obligas a los demás a reconsiderar el suyo. El silencio de Clara también tiene un efecto contagioso. Laura, su amiga y colega, comienza a notar la transformación de Clara y expresa su admiración. Este cambio inspira a Laura a considerar aplicar las mismas herramientas en su propia vida. Marco Aurelio decía, Sé un ejemplo para los demás, no con palabras, sino con hechos. Clara, sin buscarlo, se convierte en una fuente de inspiración para quienes la rodean. La capacidad de Clara para mantener su enfoque interno también refleja el principio estoico de la indiferencia hacia lo externo. Epicteto decía, si algo externo te afecta, no es el evento en sí, sino tu juicio sobre él. Al elegir no reaccionar ante los comentarios de Rodrigo, Clara demuestra que ha aprendido a distinguir entre lo que puede controlar y lo que no. Otro aspecto destacado de su evolución es su habilidad para soltar el resentimiento. Séneca escribía, el resentimiento es una carga que solo tú llevas. Clara elige no aferrarse a la necesidad de vengarse o de cambiar a Rodrigo. En lugar de eso, enfoca su energía en sus propios objetivos, lo que le permite avanzar con ligereza y claridad. El reconocimiento que eventualmente recibe de Rodrigo, aunque inesperado, no altera la percepción que Clara tiene de sí misma. Esto muestra su compromiso con el principio estoico de no depender de la aprobación externa. Marco Aurelio decía, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos, no de las palabras de los demás. Clara entiende que su valía no está en lo que Rodrigo diga, sino en cómo ella se ve a sí misma. Al final de esta etapa, Clara ha pasado de ser una persona que buscaba la validación externa a alguien que se valida a sí misma a través de sus acciones y decisiones. Este cambio no solo transforma su relación con Rodrigo, sino también con su trabajo y su entorno. En la próxima parte, analizaremos cómo estas lecciones finales consolidan su transformación y qué impacto tienen en su vida a largo plazo. La etapa final del viaje de Clara muestra la consolidación de su transformación interna y la plena integración de los principios estoicos en su vida cotidiana. A medida que enfrenta los últimos desafíos con Rodrigo y sigue aplicando las acciones silenciosas, Clara demuestra que su evolución no solo se trata de aprender a manejar el desprecio, sino de construir una vida basada en su paz interna, su dignidad y su propósito. Un momento crucial en esta etapa es cuando Clara enfrenta la evaluación laboral, una situación que en el pasado habría generado una gran ansiedad. Epicteto decía, no te preocupes por lo que otros piensen de ti, preocúpate por lo que tú piensas de ti mismo. Clara lleva este principio consigo al preparar su evaluación desde un lugar de calma, sin enfocarse en lo que Rodrigo pueda decir, sino en lo que ella sabe que ha logrado. Esta actitud refleja un profundo cambio en su enfoque mental. La forma en que Clara maneja los comentarios despectivos de Rodrigo durante la evaluación es un ejemplo perfecto de lo que Marco Aurelio llamaba la fortaleza del alma. Él decía, sé como una roca en la que las olas chocan pero no la mueven. Clara responde a sus críticas con serenidad y profesionalismo, demostrando que su autoestima ya no depende de la opinión de Rodrigo ni de su capacidad para menospreciarla. Un aspecto fascinante de esta etapa es como el silencio de Clara transforma su relación con Rodrigo. Al no obtener las reacciones que busca, él comienza a cambiar su actitud hacia ella, mostrando un reconocimiento que, aunque sutil, marca una diferencia. Esto refleja el principio estoico de que la mejor manera de enfrentar a quienes te desprecian es no parecerte a ellos. Clara no busca venganza ni aprobación, simplemente actúa desde un lugar de autenticidad y seguridad. Clara también sigue avanzando en su desarrollo personal y profesional, inscribiéndose en nuevos cursos y compartiéndolo aprendido con sus compañeros de trabajo. Séneca decía, la virtud no solo debe ser vivida, sino compartida. Al inspirar a otros, como Laura, Clara demuestra que su transformación no solo tiene un impacto en ella, sino también en quienes la rodean. Se convierte en un ejemplo de cómo manejar las adversidades con dignidad y fortaleza. El cierre de la historia de Clara no está en el cambio de Rodrigo, sino en la liberación emocional que ella alcanza. Esto refleja uno de los pilares del estoicismo, el verdadero triunfo no está en cambiar a los demás, sino en cambiarte a ti mismo. Clara ya no se define por los comentarios o actitudes de Rodrigo. En su lugar, vive una vida que refleja sus valores, metas y amor propio. Reflexión socrática para la audiencia. ¿Te has preguntado cómo reaccionarías si estuvieras en la posición de Clara? ¿Qué harías si alguien en tu entorno intentara constantemente menospreciarte? ¿Crees que el silencio y la serenidad podrían ser más efectivos que una confrontación directa? ¿Cómo se sentiría tomar el control de tus emociones en lugar de permitir que otros lo hagan por ti? ¿Qué significa para ti establecer límites invisibles en tu vida? ¿Podrías comunicar tu valor y respeto hacia ti mismo sin necesidad de explicaciones o confrontaciones? ¿Cómo cambiaría la dinámica en tus relaciones si comenzaras a actuar desde un lugar de calma y autocontrol, como lo hizo Clara? Si alguien intentara menospreciarte hoy, te enfocarías en demostrarles tu valía o elegirías demostrarte a ti mismo que su opinión no define quién eres. ¿Qué herramientas tienes a tu disposición para enfrentar estas situaciones? ¿Cómo podrías utilizar el desprecio como una oportunidad para crecer, en lugar de dejar que te detenga? ¿Cuando miras hacia adentro, encuentras un lugar de silencio interno donde las opiniones externas no tienen peso? Si no, ¿qué podrías hacer para cultivarlo? ¿Qué tan diferente sería tu vida si aprendieras a mantener ese espacio sagrado, donde solo tú decides tu valor? Recomendación del curso Nos vemos allí para seguir creciendo juntos